Música Hola amigos que tal Nos encontramos en mi sector de tiro Acá en Wilde, en la calle La Flora de 2400 Y hoy vamos a ver Desenfunde Con pistola de doble acción Y el tiro lo vamos a efectuar en doble acción Sin premontar el gatillo Y vamos a utilizar El cambio de Hasta ahora estábamos disparando siempre la misma silueta Avanzando y retrocediendo Ahora vamos a disparar Al centro, al costado Y al otro costado, como lo hicimos la vez pasada Con la escopeta, pero hoy lo vamos a hacer con pistola Recuerden Siempre El arma abierta El cargador vacío La norma de seguridad es lo más importante Todo lo que se pueda aprender de esto es muy lindo Pero Si no le damos importancia O le restamos importancia A la norma de seguridad Vamos por mal camino Y el dedo siempre fuera De la cola de disparador Vamos a practicar un poco Bueno, recién hicimos Al centro Derecha e izquierda Ahora vamos a hacer al centro Izquierda y derecha Y la gente la compra Bueno, verificamos que esté todo vacío Y bueno, sepan que si quieren hacer algún curso conmigo Este tipo de entrenamiento Pueden visitar mi página www.sectordetiro.com.ar Pueden ir a ver directamente acá en Guilde En la calle La Flora de 2400 Nos vemos la próxima Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal!